Corre Por primera vez sabes que esto no es un sueño, ahora estamos despiertos, este es nuestro momento. Oh, salta aunque nadie te comprenda, por encima de cabezas huecas, salta como un gato, tú no eres un pájaro enjaulado. Oh, nadie sabe nuestro secreto, nadie quiere saberlo, ellos viven con los zapatos en el suelo, salta con los brazos abiertos, con los pelos al viento. Oh, este es nuestro momento, salta aunque nadie te comprenda, por encima de cabezas huecas, salta como un gato, tú no eres un pájaro enjaulado. Oh, no eres un pájaro enjaulado. Oh, no eres un pájaro enjaulado. Oh, no eres un pájaro enjaulado. Salta como un gato, tú no eres un pájaro, salta aunque nadie te comprenda, por encima de cabezas huecas, salta como un gato, nunca más serás un pájaro enjaulado. Oh, no eres un pájaro enjaulado. Oh, no eres un pájaro enjaulado. Nadie sabe nuestro secreto, nadie quiere saberlo Ellos viven con los zapatos en el suelo Salta con los brazos abiertos, con los perros al viento Este es nuestro momento Salta aunque nadie te comprenda Por encima de cabezas huecas Salta como un gato Que no eres un pájaro enjaulado Salta aunque nadie te comprenda Por encima de cabezas huecas Salta como un gato Tú no eres un pájaro Salta aunque nadie te comprenda Por encima de cabezas huecas Salta como un gato Nunca más serás Un pájaro enjaulado Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta